Mañana celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en el cual concurre también la Jornada Mundial de Oración por el Clero, por la santificación del Clero. Los invito a todos a rezar por sus sacerdotes y diáconos para que todos podamos vivir más intensamente nuestro ministerio en servicio del Santo Pueblo de Dios, como nos lo pide el Santo Padre Francisco. Recemos también por el Papa, recemos por nuestros sacerdotes, recemos por nuestros diáconos, recemos por los seminaristas y por los jóvenes en discernimiento vocacional. Un sacerdote es un servidor del Pueblo de Dios que, configurado con Jesús, buen pastor, expresa en el mundo la ternura y la misericordia del Padre, principalmente yendo al encuentro de aquellos que, como ovejas sin pastor, requieren del amor del Señor. ¡Gracias!